Gracias por seguir con nosotros. Acabo de ver en el chat del Centro de Operaciones de Emergencia, el que tenemos los periodistas, que esa entidad está convocando una rueda de prensa para mañana a las 11 de la mañana. Es decir que, aparentemente, por el día de hoy no habrá otra información. Si se actualiza el tema de las alertas, obviamente ellos lo enviarán, pero sí hay una convocatoria de prensa para el COE mañana. Asumo que tendrá que ver con el operativo de Navidad. Recuerden que el Centro de Operaciones de Emergencia es responsable de organizar lo que son estos operativos para fin de año, también los que tienen que ver con Semana Santa. Lo hacen también en algún momento puntual para el Día de la Altagracia, que es donde hay más desplazamiento de personas, pero usualmente son operativos de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, que es donde más cantidad de personas se desplazan por la ciudad. Asumimos que esa convocatoria que hace el COE para mañana a las 11 de la mañana tendrá que ver precisamente con el operativo de Navidad. No sabemos si será igual Navidad tranquila, segura, como se ha llamado, o si cambiará el nombre. Y en lo que respecta a la actualización con relación a este frente frío y la evacuada que tenemos incidencia en nuestro país, hasta el momento no se ha emitido una actualización de lo que son las provincias en alerta verde y amarilla, que son en su conjunto 16. Pasando de este tema, quiero también compartir con ustedes en la mañana de hoy ya el informe de la Presidencia de la República, que durante el fin de semana había notificado de que la directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, había sido ingresada en un centro de salud en los Estados Unidos porque dio positivo a COVID-19. La mañana de hoy, pues, la Presidencia de la República ha emitido este comunicado en el cual establece que la doctora Milagros Ortiz Bosch ha sido o ha recibido la alta médica, la de alta médica con relación al COVID-19. Voy a leer el comunicado que nos ha emitido la Presidencia. La salud de la directora de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recibió este lunes el alta hospitalaria, cumpliendo con todos los parámetros requeridos tras haber evolucionado de forma óptima, mostrando resolución de los signos y síntomas presentados asociados a su afección con el virus SARS, agente causal del COVID. La información, ya les digo, fue dada a conocer por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa. Figueroa informó que, de acuerdo con el reporte médico del doctor José Andújar Shekher, Wellstar Kenston del Regional Medical Center, Marieta, Georgia, durante su estadía hospitalaria, Ortiz Bosch se mantuvo a febril, sin dificultad respiratoria, comiendo bien y en excelente ánimo, y sus estudios de imágenes y análisis de laboratorio muestran resultados satisfactorios. Voy a citar, Importante señalar que su permanencia en nuestra institución fue intencionalmente extendida como medida de prevención para así mantenerla en observación clínica, facilitarle descansar y permitir un tiempo de aislamiento prudente para reducir posibilidades de contagio a la comunidad, siguiendo pautas del Center for Disease Control, el CDC, en Atlanta, Georgia, expresa el reporte médico. De igual forma, se ha dado instrucciones de utilizar mascarilla N95 durante su vuelo de regreso a la República Dominicana, así como indicaciones de seguimiento ambulatorio rutinario por un equipo médico a su llegada al país. La directora de Ética e Integridad Gubernamental fue diagnosticada con el virus SARS, agente del COVID, luego de que en su participación en la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas en Atlanta, presentara síntomas de cansancio, congestión nasal, dolor de garganta y fiebre moderada. Es la información que ha emitido la Presidencia de la República con relación a Milagros Ortiz Bosch. Precisamente la semana pasada, la Convención contra la Corrupción, la República Dominicana participó en esta Convención de Naciones Unidas, donde dio, de hecho, un informe respecto a lo que ha hecho, lo que está haciendo el país en la lucha contra la corrupción. Estaba el director de la PETCA, Wilson Camacho, también estaba la representación de casinos y juegos de azar del gobierno dominicano, Claudia Álvarez y Milagros Ortiz, que es la directora de Ética e Integridad Gubernamental. Con relación al COVID, cuando vemos estos casos, la gente se pregunta si todavía hay COVID. Y, pues, la respuesta está ahí con el diagnóstico de Milagros Ortiz. Y puedo también ser testigo de que otra persona cercana a mí estuvo recientemente de viaje y al regresar también a la República Dominicana presentó síntomas y cuando al día siguiente se procedió a hacer la analítica para determinar si se trataba de COVID debido a los síntomas que estaba presentando, la fiebre, el dolor de cuerpo, el cansancio, entonces, el diagnóstico médico reveló que tenía COVID. No que estaba activo en ese momento, pero que sí tenía el SARS-CoV-2 y esa persona tenía alrededor de una semana fuera del país participando también en un evento donde había muchas personas. Lo importante en este caso, entonces, es recalcar que hay que retomar los cuidados con relación al COVID-19, sobre todo para esta época donde el frío, tenemos mucha gripe, la gente lo puede estar asociando a la gripe mala, que normalmente decimos, o alguna de las influencias, una variante de la influencia que también en la República Dominicana golpeó bastante fuerte recientemente. Entonces, se pueden confundir esos dos factores y por eso recomendamos a las personas si usted está sintiendo cansancio, tiene un poco de dificultad para respirar o siente que está tosiendo y siente que está teniendo un cuadro febril, pues no dude en ir al médico y solicitar que le indiquen hacerse una prueba de COVID porque aparentemente hay una nueva ola, no tan fuerte como las otras, pero sí, ya estamos conociendo casos de manera muy específica con el de Milagros Ortiz, el de la persona que yo conocí y también otro caso más, al menos en estas dos semanas hay de manera cercana unas tres personas que han dado positivo al COVID-19 y esto es una señal de que tenemos el virus circulando nuevamente, no solo en República Dominicana, porque de manera específica en el caso de Doña Milagros y las personas que le comenté estaban fuera de la República Dominicana, entonces estaba fuera del país, estaban junto de personas, con aglomeración de personas, lo que indica que el virus se podría estar reproduciendo, no en la misma dimensión de la primera vez porque ya las personas han creado anticuerpos para el COVID-19, ya las personas se han vacunado en muchos casos, la mayoría en el caso de Milagros y también en el caso cercano que conocí, las personas tienen la vacuna contra el COVID-19, es decir, que hicieron la sintomatología pero no tiene la gravedad de lo que estábamos presentando a principio de la pandemia o en la etapa de pico más fuerte de la pandemia del COVID-19. Todas estas medidas son importantes, retomarlas, el uso de la mascarilla, el lavado continuo de las manos, la higiene, todo como parte de los mecanismos de prevención, el COVID nos enseñó eso y nosotros lo aprendimos y de hecho he visto personas y la semana pasada relajaba en un espacio laboral porque hay alguien que ya se ha quedado con la costumbre de usar mascarilla todo el tiempo y le dije, usted se quedó con esto del COVID-19 y decía, sí, me quedé con él y curiosamente el estar teniendo casos que presentan síntomas positivos al COVID-19 pues nos invita a que tenemos que tener cuidado y tomar esas medidas de precaución precisamente en esta época porque asociado también a las lluvias, asociado al frente frío, hay más personas que van a tener congestión nasal, los hospitales, los centros médicos, entonces es tener en consideración de que no solamente se puede estar tratando de la gripe normal que llega en esta época o la gripe mala que nosotros solemos decir sino que usted puede en este caso estar dando positivo al virus del COVID-19. No se ha dicho qué variante es, si hay una nueva variante o si básicamente nos quedamos con la última que se había emitido. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha decretado digamos de manera oficial el fin de la pandemia aunque ya todos los países han eliminado las medidas restrictivas, República Dominicana hace mucho que ya no tenemos la obligatoriedad de la mascarilla, incluso las campañas para que la gente se vacune contra el COVID-19 ya terminaron, ya nadie va a la salud pública a ver cuántos vacunados hay o cuántos no hay, quiénes tienen una dosis, quiénes tienen dos, cuántos se han puesto cuatro, o sea, ya no es un tema que genera conversación, no es un tema que genera de hecho preocupación, ya no hay una política enfocada hacia orientar a la población a que se refuerce contra el COVID-19, tampoco se ha dicho porque sabemos que las vacunas que se dieron en un primer momento tenían un tiempo para esos refuerzos tener efecto en nuestro cuerpo, tampoco se habla de eso, lo que implica que ya de manera implícita se estaba asumiendo que la pandemia estaba completamente controlada, que no íbamos a tener digamos esos rebrotes o picos de COVID-19, pero estamos en presencia de nuevos casos y es importante tomarlo en consideración, no con la alarma, no con el miedo, no con digamos esa histeria que teníamos a principio porque ya hemos aprendido y vamos a convivir con el virus que es lo que hemos dicho, de hecho, la persona que dio positivo a COVID cerca de mí simplemente decía bueno, parece que tienes COVID, ya no era como ese temor de que puede ser COVID-19, mantente alejado, mantén tu distancia, no, sino bueno, puede ser COVID y ya no genera ese temor en nosotros, pero no deja de ser interesante tomar esas medidas precautorias, así que vamos a esperar a ver qué dice salud pública también, si de casualidad ya tenemos otros nuevos casos en la República Dominicana y ver también esos informes que antes se daban y ya nadie ve, nadie va a buscar los reportes, cuántos casos positivos o no hay de COVID-19, porque simplemente la data había disminuido tanto que, no que perdió interés, pero sí, ya la relevancia de ir emitiendo esos datos día por día, así que es la información que tenemos, reiteramos, la directora de ética le han dado el alta médica, estaría regresando a la República Dominicana, el COVID no presentó ninguna complicación, más allá de el comunicado de la presidencia de la República y sus médicos por un tema de prevención, por un tema de precaución, prefirieron dejarla ingresada en el hospital en Atlanta, pero su evolución fue satisfactoria y por eso recibió el alta médica. Con esta información, señor director, hacemos nuestra siguiente pausa y al regreso tenemos más. ¡Suscríbete al canal!